¡Muy buenas a todos y a todas! Soy Doc y estoy aquí para formular y contestar una sencilla pregunta. ¿Qué es Ayudent Chronicle Rising? Pues bien, Ayudent Chronicle Rising no es nada más ni nada menos que el juego desarrollado por Rabbit and Bear Studios, que ha sido el fruto de probablemente uno de los grandes éxitos de los últimos años de Kickstarter. Los creadores de la saga Suikoden se juntaron para hacer este proyecto y hacer este nuevo estudio Yoshitaka Murayama, desarrollador principal de Suikoden 1 y 2, y Junko Kawano, que participó en el 1 y también en el 4, que si no conocéis la saga de Suikoden es una saga muy famosa, aparte de los juegos principales ha habido spin-offs de los 90, empezaron con los 90 en PlayStation 1, si no recuerdo mal. Y bueno, pues han sido, dentro de los JRPGs, han sido muy queridos por mucha gente y con el anuncio de que iban a juntarse Murayama y Kawano para hacer un nuevo episodio basado, o por lo menos relacionado, no digamos que está en el mismo universo, pero está bastante relacionado con Suikoden, por lo menos en cuanto al espíritu, esa esencia que traen los devs. Y bueno, pues ha sido todo un éxito en Kickstarter, hasta el punto de conseguir 3 millones y medio de euros en dinero del Kickstarter, del crowdfunding. Y este juego que estáis viendo aquí ahora mismo, tenéis delante en la pantalla, Avion Chronicles Rising, es el último stress goal, el último objetivo que se podía desbloquear en la campaña, que era hacer un juego, compañero, porque este no es el juego que van a sacar, el juego que van a sacar saldrá en 2023, que es el 100 Heroes, el 100 héroes, y este es como una especie de precuela que te presenta algunos de los personajes que veremos en 100 Heroes y que tienen un estilo distinto, pero sirve como antesala de lo que nos espera para el año que viene. Si estáis viendo esto, por supuesto, en el año en el que publico este vídeo. Este juego en concreto de Avion Chronicles Rising salió el 10 de mayo de 2022, y he de decir, lo he estado jugando un poco por mi cuenta, un par de horitas, porque la verdad no es que sea un juego que te vuele la cabeza en cuanto a mecánicas o el combate o la profundidad que tiene, pero tiene esa sencillez de jugar que te apetece seguir, ¿no? Venga, hago una misión más y ahora voy a conseguir este objeto extra que me falta para esta receta y tal. Y la verdad creo que consigue el efecto que se busca. Ahora veréis el juego, bueno, es que la verdad, normalmente me preparo un poco esto, ¿no? Y digo, bueno, voy a decir esto, voy a decir lo otro, pero me lo preparo mucho, ¿no? En estos vídeos ya sabéis que realmente intento que sean lo más naturales posible. Y muchas veces, además, no juego al juego para que tengáis esas primeras impresiones. Este juego en concreto, lo que me pasa es que tenía muchas ganas de jugarlo. Por desgracia, me enteré tarde de la campaña de Kickstarter en su día y no pude apoyar el proyecto de 100 Heroes. Pero bueno, me puse en contacto con 505 Games, que son los publishers de este juego, y me mandaron, me lo mandaron la semana pasada, y lo estuve probando, y digo, vale, voy a hacer el vídeo bien y tal. Vamos a seguir haciendo un que es, no voy a hacer un vídeo más elaborado, ojalá pudiese tener tiempo para hacer un vídeo dando opiniones y cogiendo las partes más interesantes. Porque además, creo que no nos va a dar tiempo, por mucho que adelante y por mucho que vaya rápido en el vídeo de hoy, no vamos a poder ver todo lo que ofrece el juego. Porque tarda un pelín en desarrollarse lo que es el... el concepto del gameplay, de combinar... los distintos personajes del equipo pueden combinar sus ataques, y eso es una cosa que está bastante... a mí por lo menos me ha gustado. Está bastante chula, tengo una partida ya empezada, pero vamos a empezar una para que lo veáis desde el principio. He de decir, voy a mirar un momento rápido, porque lo tenía aquí apuntado, pero lo he perdido. ¿Cuánto cuesta el juego? Va a dejar de sonar la música, no os preocupéis, sigo aquí. Ejudin Chronicle Rising, que ya os digo que no es el juego principal, el juego principal lo tendréis el año que viene, lo tenéis por 14,99 euros, es el... de hecho se llama juego... me parece increíble que hayan hecho este juego como juego compañero, como juego de antesala del que va a ser el juego principal, el heredero espiritual de la saga suico. Lo tenéis por 14,99 en vuestras principales plataformas digitales de confianza y lo tenéis con una traducción al español buenísima, de verdad, creo que es una traducción al español, se nota cuando se hace una buena traducción, sobre todo si habéis visto alguno de mis últimos vídeos en los que, bueno, pues las traducciones se nota que no se han realizado por parte de un equipo profesional de traducción e interpretación, pero en este caso, de verdad, mis felicitaciones al equipo traductor, a las personas, persona o personas encargadas de hacerlo, porque la verdad es que está muy muy bien traducido y localizado al castellano, español de España. Lo tenéis en otros tantos idiomas, ahí está, 12 idiomas distintos, si eso es lo que andáis buscando, y no tengo mucho más que decir, salvo que vamos a empezar ya para que podáis ver el máximo de gameplay y podáis decidir si os gusta o no. No he dicho qué tipo de juego es, si es un juego de rol, pero es un juego de rol y acción. No llega a ser un action RPG, ya lo veréis, es un scroller en 2D, pero que podemos ir desbloqueando localizaciones e ir explorando distintos sitios. Tiene un elenco bastante amplio de personajes y una de las características principales que tiene es que, ya lo veréis ahora con el argumento principal de la historia, vamos a ir reconstruyendo una ciudad, ¿de acuerdo? Hay una ciudad que ha sido un poco, pues, fue abandonada y la están reconstruyendo, no quiero tampoco adelantar porque lo vamos a leer ahora, pero nuestra protagonista, que es JC, la han cambiado el nombre porque creo que hubo problemas por la localización en español, creo que tenía algún problema, creo que ha sido por la localización en español, no sé si está también cambiado en inglés, la verdad es que los conozco ahora mismo. Pero bueno, nuestra protagonista viene buscando glorias y tesoros y demás, y se va a encontrar, pues, que esta aldea necesita más ayuda de lo que esperaba, ¿no? No sé, de verdad, alguien verá esto y dirá, pues, tampoco es para tanto, y puedo estar completamente de acuerdo con ello, porque realmente el juego no ofrece nada que tú digas, pues, revolucionario, nunca había visto algo así, y de verdad, os doy la razón. Pero en mi caso, por lo menos, toca ese punto, esa fibra de ese JRPG que echaba de menos con un pixel art que es precioso, lo vais a ver, es maravilloso. Y son de esos juegos que me hacen recordar las tardes de cuando tenía, pues, 15, 16 años, y ponía la Play 1 y me tiraba a lo mejor una tarde entera de sábado jugando, ¿no? Y no sé, le tengo mucho cariño a este tipo de juegos. Así que nada, vamos a hacer una nueva partida para que veáis. ¿Quieres jugar desde el principio? Ah, vale, los dados de autoguardado, vale, los de autoguardado me da igual, no creo que me fastidien mi partida principal. De hecho, estaba pensando en que a lo mejor, quizá, podía cargar luego mi partida que está un poco más avanzada para que vieseis vosotros personajes y cómo se combinen en el combate, que me parece una cosa curiosa. Pero bueno, voy a intentar ir lo más rápido posible, aunque leyendo va a ser difícil. Mirad qué bonitos los escenarios. Un pelín el volumen, creo que sí está bien. Mmm, llevo un buen rato caminando. Aquí tenemos a JC, nuestra prota, una jovencita descendiente de varias generaciones de saqueadores. Entre paréntesis busca tesoros, ¿eh? Ha llegado a Nueva Nevae para completar el rito de iniciación de su familia. TÚMULO RUNA DESCUBIERTA Está leyendo un pamfleto. Está muy guay porque tiene ese punto, que también lo tenían los Suikoden, si no recuerdo mal, de que salen los bocadillos con la expresión o con lo que están manipulando los personajes. En este caso, como tiene un pamfleto en la mano, pues lo vemos en el bocadillo, ¿no? TÚMULO RUNA DESCUBIERTA Te esperan riquezas inimaginables en Nueva Nevae. Todos los aventureros son bienvenidos. Por lo que oí ayer en la posada, no debería estar lejos. A menos que me haya perdido. ¡Ay, para! Oye, tú, ayúdame, ¿no? ¿Qué tenemos aquí, ladrones? Bandidos están por todas partes últimamente. Veo muy capaces de defenderte en un combate. ¿Y a qué viene eso? Que soy un comerciante normal y corriente. ¿Vas por ahí juzgando a la gente por su aspecto? Oh, perdón. ¿Ahora vais a por comerciantes indefensos? Largo de mi vista, chiquilla. No tenéis ni la más mínima decencia de negarlo. No me quedaré de brazos cruzados mientras le roban a alguien, ¿no? Eso va en contra de mis principios. Y bien, venga ya, cobardes, luchad contra mí si es que tenéis agallas. Derrota a los bandidos. Bien, el primer tutorial, cómo luchar, acércate y ataca a los enemigos que se aproximan. Aunque puedes evitar algunas batallas, ocasionalmente los enemigos bloquearán el camino para avanzar. Departe siempre para la acción. Bien, pues los controles son los que veis, ¿no? Atacar, saltar y la habilidad única, que no sé si la explicará ahora, pero es un dash que puedes colocarte detrás de los enemigos. Aquí, vale, sí. Paso rápido, habilidad única de JC. JC puede recorrer distancias cortas a una gran velocidad. Da un paso rápido hacia adelante en movimiento. Y, o sea, si no te estás moviendo hacia ninguna parte y le das a la habilidad, da un paso hacia atrás. Un poco como en Dark Souls, ¿no? Pero si no, ruedas hacia, bueno, ruedas. Haces el dash hacia el movimiento, hacia el lado al que te estés moviendo. Si lo calculas bien, puedes utilizar la habilidad para esquivar los ataques del enemigo. Vale. A ver. Hemos esquivado. Nos han pegado un poquito, pero bueno. Pero poco. Uf, retirada. Nada mal. Mucho mejor de lo que esperaba de una jovenzuela. Me llamo Hogan. Me has salvado el pellejo y te debo una. Me encanta la presentación de los personajes también, ¿eh? Hogan. Hogan siempre está atento, así que fue el primero en percatarse de la llegada repentina de aventureros a Nueva Nevae y en abrir una tienda en el puesto comercial autorizado. Soy JC, saqueadora honorable a tu servicio. ¿Eh? ¿Saqueadora honorable? ¿Y eso cómo se traga? Ah, en resumidas cuentas, saquear es como buscar tesoros, ¿no? La única diferencia entre una u otra es si apuntas a vivos o a muertos. Los ladrones se lo tienen muy creído, o al menos eso es lo que dicen en mi clan. Por eso te consideras más una saqueadora, ¿eh? En ese caso intuyo que vas de viaje a Nueva Nevae. Desde luego. ¿Y tú? Vengo de allí, he comprado baratijas y he salido a venderlas. Oh. ¿Tienes lentes? Dime que tienen lentes. Pues claro, y a montones. Hay quienes han tenido suerte y se han encontrado lentes rúnicas en el túmulo. Toma ya, pues tengo que ir de inmediato. Esa lente descomunal tiene que ser mía. ¿Dónde se va a la ciudad? ¿Qué clase de caballero sería yo si no te acompañaras? Lo mínimo que puedo hacer. ¡Alto! ¿Ya estás de vuelta, Jogan? Oye, ¿y tus escoltas? ¡Ah! Salieron pintando en cuanto vieron los bandidos. Y eso que pagué un buen pastizal por ellos. ¿Bandidos? ¿De nuevo? Y más fuertes que los de la otra vez. Alguien tendría que hacer algo al respecto. Solo hemos venido a proteger el punto de control, ¿vale? Las quejas a la alcaldesa en funciones. Vale, vale. ¿Y quién es esta señorita? Se llama JC. Es una... ¿Cómo era? Una saqueadora honorable. Ha venido a aceptar la generosa invitación de la alcaldesa en funciones. Y me fío más de ella que de vosotros, holgazones. Otra aventurera imprudente dispuesta a jugarse la vida. Y encima es una cría. Me lo tomaré como un cumplido. Gracias. No hay ni un solo integrante de mi clan con la cabeza en su sitio. Todos son unos temerarios. Muy bien. A la alcaldesa en funciones le gustará oír eso. Adelante. Ya vuelves, pero si acabo de verte salir hace poco. No te vas a creer lo que ha pasado, Squash. Madre mía. Al menos estás sano y salvo. Y todo gracias a esta jovencita, señorita JC, ¿verdad? Yo soy Squash. Soy tasador autorizado. Un placer conocerte. Squash. Un experto en todo lo que reluce. Llegó a Nueva Nevae atraído por la promesa de un futuro brillante para abrir una tienda de accesorios. Gracias a su ojo analítico, se ganó la labor de tasador autorizado. ¿Eh? ¿Tasador autorizado? En efecto, mi tarea consiste en tasar los artefactos que salen del túmulo. ¿Para qué? Para determinar su valor, evidentemente. Todos los artefactos que se encuentran en el túmulo están sujetos a un impuesto de exploración del 30%. ¿Por? ¿50%? Y eso no es lo peor. Si quieres entrar en la túmulo runa, necesitas que la alcaldesa en funciones te expida una licencia de exploración. Y no salen baratas, ¿verdad, Squash? Eso me temo. Ay, pues a mí esta alcaldesa me parece una roñosa, ¿eh? No podría describirla de otra manera. ¿Sí es? Bueno, ¿qué podría impedir que entrara sin que me vieran por el otro lado de la ruina? Ay, yo no te lo recomendaría. Si te pillan escaqueándote con un buen botín, no vas a llegar muy lejos. La alcaldesa ha contratado a gente muy infame de la extensión del este para evitar robos así. O eso me han contado. He visto cómo acababan así muchos granujas en todo este tiempo. Pero ese mercenario, ¡ah! Crispa los nervios. Tengo muy claro que con su mera presencia evita que esos bandidos arrojen su sombra sobre la puerta. Anda, ¿por qué no vamos a ver a la alcaldesa? Aunque tenga el alma roñosa, igual se puede razonar con ella. Me gusta el plan, llévame. Por aquí, la ciudad está más adelante. Bueno, quizá la próxima vez que nos veamos tendrás muchos tesoros que yo pueda tasar. Hasta más ver. Has llegado a una nueva frontera dominada por la fiebre del oro. Bienvenida a Nueva Nevae. No parece gran cosa, la verdad. Bueno, como he dicho, es floreciente. Le falta todavía por crecer, ¿eh? Pero, esto es... ¡Un terremoto! ¡Ay, no aguanto los terremotos! Tranquilo, que no fue para tanto. Ya, bueno. Aquí es que los terremotos azotan con frecuencia. Mantente siempre alerta. Y fue gracias a un terremoto que encontramos el túmulo. Uno muy fuerte, de hace tres meses. Así que eso fue lo que ocurrió. Bueno, he de volver. Tengo una tienda que llevar. O tendré, en algún momento. He pensado en hacer dinerillo con un puesto comercial para intercambiar género con los aventureros. Pásate cuando abra la tienda. Espera, pero ¿dónde está la alcaldesa que decías? En el ayuntamiento de la plaza, supongo. ¿Dónde iba a estar, si no? Gracias, Hogan. No te metas en problemas. Cruzo los dedos, señorita. Cruzo los dedos. Hasta luego. Bueno, vamos a por esta alcaldesa pesetera. Bien, desde el menú principal puedes comprobar el progreso de la misión, así como las estadísticas y objetos. En esta pantalla también hay un minimapa que te muestra tu ubicación actual. La plaza. Esta bulliciosa plaza es el corazón de Nueva Nevae. Está muy concurrida en todo momento, de día y de noche. El ayuntamiento está situado en el centro y ahí también se encuentra el tablón de anuncios que JC puede consultar cuando quiere ayudar a los residentes. Bien, pues nos pone arriba a la derecha. Nuestro objetivo actual es encontrar a la alcaldesa. Podemos ver, aquí podéis ver que ese es el minimapa a la derecha, donde nos marca con una exclamación dónde está el objetivo. Nos queda todavía bastante que explorar de la ciudad. Y bueno, pues tenemos misiones, que solamente tenemos uno ahora mismo. El menú está bastante clarito, las estadísticas de equipo. Bueno, pues tenemos a JC, con sus hachas de cartuchera y su traje de caza. La bolsa almacén, que ya veréis que básicamente es para los objetos que podremos usar durante el combate, las mazmorras. Bolsa de recursos, más adelante se explicará. Almacén, logros, bueno, lo típico del menú. Y después, otra cosa que podemos hacer es viaje rápido. Gracias a elegir, esto que pone aquí, elegir ubicación, básicamente abrimos con el botón de seleccionar el registro de lugares que hemos visitado. Y podemos hacer TP directo allí sin tener que caminar. Vale, pues vamos a buscar a la alcaldesa. Aquí está el tablón de anuncios. Aquí vemos a alguien, a ver, hola. Perdón, ¿alguien sabe cómo puedo encontrar a la alcaldesa roñosa en funciones de la que me han hablado tanto? ¿Roñosa? Pero qué poca educación. No te lo tomes así, tómatelo a... Ay, no me digas que eres tú. Soy Isha, alcaldesa en funciones de la ciudad, efectivamente. Me gustaría saber quién me considera tan... roñosa. Isha, tras relevar a su padre como alcaldesa en funciones tras su desaparición, Isha es la responsable de la apertura de la cantera a los aventureros y de cobrarles por el privilegio. Ah, pues, eh, eh, me lo ha dicho Hogan y Squash. Otra vez ellos. Puede que les suba los impuestos. Y lo siento, chicos. Bueno, puede que roñosa sea pasarse un poco. Por lo que me han dicho de la alcaldesa, me esperaba una vieja bruja. Y no una, eh, jovencita tan encantadora como tú. ¿Cuántos años tienes, por cierto? Dieciséis. ¿Qué más da? Anda, los mismos que yo. Soy JC, encantada. Eres aventurera, por lo que veo. No te dejes engañar por las... botas, como se suele decir. Damos la bienvenida a todo el mundo. Así que JC, son iniciales, ¿no? ¿Prefieres guardar tu nombre en secreto? Me llamo Juan Carlos. Ya hemos hablado suficiente sobre mí. La licencia. Eso es. He venido por una licencia de exploración. Ah, perfecto. Una licencia de exploración cuesta cien mil vacuas. Ni una más, ni una menos. ¿Cien mil vacuas? ¿Pero tú estás loca? ¿Te crees que llevo tanto encima? Que tengo dieciséis años. A mí hazme descuento infantil, como los viajes en carro de la ciudad. ¿La lerda te crees que soy? Esto es a lo que me refiero con una buena localización. De verdad, es buenísimo. Hasta los mayores de doce años, pan, el precio normal de los viajes en carro. Hmm, estás enterada de todo, lo reconozco. No temas, disponemos de ayuda para los... Desfavorecidos económicamente. Toma esta tarjeta de sellos. Consigue los sellos suficientes y te expediré una licencia de exploración. ¿Eh? ¿Una tarjeta de sellos? ¿Qué es esto, el chiquipark? Los habitantes de Nueva Nevae publican trabajos de poca monta con mucha frecuencia en el tablón de anuncios. Completa una tarea de alguien que necesite ayuda y te pondrá un sello. Así que solo tengo que echar una mano por la ciudad, ¿es eso lo que me quieres decir? En resumidas cuentas, sí. Mucha gente se vio afectada por el terremoto de hace tres meses. Hace falta mucha ayuda y esta escasea. Un comido, no te vayas muy lejos porque pienso volver a por mi licencia en un santiamén. Muy bien, pues ya hemos obtenido una tarjeta de sellos. Ayudamos a los residentes con los que necesiten... O sea, hay que ayudar a los residentes con lo que necesiten para poder acumular sellos en la tarjeta. Es esencial para adquirir la licencia de exploración, así que no puede haber ningún aventurero en Nueva Nevae que no tenga su tarjeta. Bien, pues tenemos que buscar ahora, en nuestro primer día de trabajo, gente que necesite ayuda. Vamos a ir al tablón de anuncios y nos va a decir que no hay mucho que ver por aquí. Así que vamos a buscar habitantes que necesiten ayuda. Por ejemplo, esta niña pequeña parece que necesita algo. Buenas, ¿no hay nadie por aquí que necesite mi ayuda? Pues sí que lo digas. ¿De verdad? ¿Quién? Yo. Vaya. Verás, me encantaría ayudarte, pero si no me puedes poner un sello en la tarjeta, tendré que rechazarlo. Oh, ¿un sello? ¿Como los que nos dio la alcaldesa Isha? Yo tengo uno, mira. Ah, ¿también tenéis sello los niños? Con este sello, los aventureros harán todas las tareas que les pidas. Así que aprovechate de ellos, eso es lo que nos dijo la alcaldesa. Y al final, lo de Roñosa le viene que ni pintado. ¿También eres aventurera? Sí, me llamo JC. ¿Cómo te llamas tú? Eh, me llamo Prilla. Mira, entonces, ¿me ayudas JC? Claro que sí, ¿cómo puedo ayudarte Prilla? Encuentra a Jum Jum. Jum Jum se fue de casa y aún no ha vuelto. Ah, y eso no puede ser, ¿verdad? ¿Quién es Jum Jum? ¿Tu hermanita, tu hermanito? Es mi gatita. Es blanca, peludita, adorable y cariñosa. ¿Quieres que vaya detrás de un gato? Ay, bueno, todo sea por buscar tesoros. Se asustó por el terremoto de antes y saltó por la ventana. Es muy pequeñita, es peligroso que esté sola por ahí fuera. Si sale de los muros, se la podría comer un monstruo. Encuentra a la JC. Jum Jum es mi tesoro. ¿Tesoro? Si hay algo que se me da bien es encontrar tesoros. Traeré a Jum Jum de vuelta enseguida. Muchas gracias, te esperaré aquí, ¿vale? Bueno, pues tenemos nuestra primera misión. Ahí arriba podemos ver... Lo que veis ahí arriba es la tarjeta de sellos, ¿vale? Donde pone plata. No tenemos ninguno, por eso sale solamente puntos. A ver qué quiere esta mujer. Horastera, ahórratelo. Antes esta aldea era muy tranquila, pero tuvisteis que aparecer vosotros. No sois más que una molestia. ¿En qué está pensando esa Isha? No respeta las traiciones. Bueno, señora, gracias, ¿eh? Y la vaya bien. ¡Hala! No había visto nunca a una aventurera como tú. Si encuentras algo chulo, compártelo, ¿no? Puede que esa vieja no vea ningún beneficio en dejaros entrar, pero yo sí. La minería es lo único que nos queda, sobre todo ahora que han cerrado el túmulo. ¿De qué sirve una ciudad minera sin mina? Hay que ver. Isha, a veces es tonta de remate, pero ha dado en el clavo en este tema. ¿Por qué lo dices? Es avariciosa, sí, pero tonta. Ah, no lo decía por nada en particular. Es que es distinta de los demás. Qué bien, ¿no? Bueno, cuánto amor. Oye, ¿no habrás visto una gatita blanca y peludita haciendo monerías cariñosas por aquí, ¿verdad? Sí, la gata de Prilla, ¿no? Junjun. No me digas. ¿Lo has visto? ¿Dónde ha ido? Le tiré de la cola y se fue corriendo al bosque. ¿Pero por qué le tiras de la cola a un gato? Yo qué sé, tío, XD. ¿Por qué no? Ni que le importara una forastera como tú. Qué majo el niño. Qué chiquitina. Seguro que se la come un monstruo. Hay monstruos por todas partes desde que empezaron las excavaciones. Y eso no va a pasar como que yo me llamo JC. Le prometí a Prilla que volvería con su más preciado tesoro y eso haré. Gracias por la información, chaval. Pero a ver si cambias de actitud, ¿eh? Ya puedes viajar de las afueras al gran bosque. Bien, dentro del mapa veremos que hay partes que son mazmorras. Existen una gran variedad de mazmorras cerca de la ciudad y cada una de ellas cuenta con recursos únicos listos para su extracción. Y hasta que se produjo el terremoto se han avistado una gran cantidad de monstruos, así que ve con cuidado. Vale, vamos al bosque. Desde las afueras. Y aquí estamos. El gran bosque. Un bosque grande y exuberante que se haya justo pasada la frontera con Nueva Nevae. Pese a que en la zona abundan la comida, la madera y las piedras, los monstruos que se han reunido en este lugar tras el terremoto lo han convertido en un sitio peligroso. Hola, aventurero varonín. ¿Gato? Ni idea, lo siento. Gracias. Bueno, los letreros nos sirven para teletransportarnos dentro de una mazmorra si hemos encontrado más de un letrero y para guardar la partida si queremos. Pero bueno, como tenemos el auto se nos hace falta. Muy bien. Y aquí estamos en nuestra primera mazmorra. Y aquí encontramos los primeros enemigos. Vale. Tiene... Bueno, ahora lo he hecho mal, ¿vale? Pero este juego tiene un sistema que cuando derrotas a un enemigo se queda dando vueltas y puedes... Bueno, lo estoy haciendo fatal. Lo puedes... Puedes hacer malabares con él para ganar más... ¿Qué mal estoy haciendo, por favor? Para ganar más experiencia. Estáis viendo que estos árboles nos dan... Lo estoy haciendo fatal. Nos dan 40 de experiencia. Pero, ya veréis, si lo hiciera medianamente bien, veríais que pueden dar hasta el doble. Si haces malabares. ¡Un gato! Pequeño, blanco, peludito, adorable. Sí, debes de ser. ¡Yum, yum! ¡Yum, yum! ¡Ven, gatita! No hay nada que temer. No salgas corriendo. Madre mía. Parece cuando cojo a mi gato para meterlo en la ducha. Que se queda hecho un trapo en plan de... Me da igual. No quiero nada. Ya no puedo con mi vida. ¡Te tengo! Es un angelito como tú en un lugar como este. Vamos a llevarte con tu familia, ¿vale? Por cierto, os lo he comentado antes. Ya sabéis que esto es como el sucesor espiritual de la saga Suikoden. Pero yo querría preguntaros. ¿Cuál es ese JRPG al que más cariño le tenéis? Ya sea reciente, ya sea antiguo. Recientes yo, por ejemplo, puedo hablar de Persona que me ha gustado mucho. Persona 5, aunque no lo terminé. Pero me gustó mucho lo que jugué. Y antiguos, pues bueno. Chrono Trigger siempre será uno de mis favoritos. Pero la saga Final Fantasy, prácticamente cualquiera de los previos al año 2000. ¿No? 7, 8, 9, 6. Todos los de Pixel Art, ¿no? Los antiguos, los de NES, los de Super NES, los de Play. Los llevaré siempre del corazón porque son magníficos y geniales. Pero bueno. Ponedme en los comentarios cuál es vuestro JRPG o cuáles son vuestros JRPGs favoritos. Estaré encantado de leerlo. Ey, Prilla, he vuelto. Mira a quién traigo. Qué mal me sale. Es que estoy un poco afónico y no puedo hacer soniditos. Pero bueno. Eso era un maullido. ¡Jum, jum! Estaba preocupadísima por ti, tonta. Sé más considerada que la pobre se asustó y huyó al bosque. Eso es todo. ¿Se ha asustado? Ay, no. Lo siento, jum, jum. Al menos no estás herida. No vuelvas a salir corriendo, ¿vale? Muchísimas gracias, JC. Como te prometí, aquí tienes mi sello. Muchas gracias. Toma, mi tarjeta. Plam. Listo. Bueno, ya tengo un sello. Uf, me queda un buen puñado. Oye, Prilla, ¿no conocerás a alguien que necesite ayuda, verdad? Pues sí. Oh, ¿lo dices en serio? ¿Quién? Mi papá. Nuestra casa se echó a perder en el terremoto de hace tres meses. Y papá ha estado arreglándola, pero nunca tiene suficiente madera. ¿Podrías ayudarlo, JC? Pues claro. Yo me encargo. Tengo que llenar esta tarjeta de sellos para conseguir mi licencia de exploración. Los sellos no se van a poner solos, ¿sabes? Eres la mejor, JC. ¿Dónde está tu padre, por cierto? Vivimos por ahí en el dis... dis... distrito residencial. Recibido. Hasta luego, Prilla. Adiós. Y así, pues... encontramos un nuevo sitio al que poder acceder en la ciudad. Has recibido un sello. Y has obtenido 50 de experiencia. Subir de nivel. A medida... Ya somos nivel 2, lo habéis visto antes. A medida que tu grupo acumula experiencia, su nivel y estadísticas aumentarán. La experiencia se consigue completando misiones y derrotando enemigos en las mazmorras. Nuevo logro desbloqueado. Como podréis ver, aunque no lo diga, vamos a por la misión 2. Ya podemos ir al distrito residencial, que antes lo teníamos bloqueado. Si nos venimos aquí, podemos ver los puntos de salud máximos, el poder de ataque físico, poder de defensa física, defensa mágica, golpe crítico, suerte... Todas estas estadísticas van cambiando conforme vamos subiendo de nivel. Después habrá también equipo que nos permita mejorar incluso las estadísticas. Pero por ahora vamos a ir al distrito residencial a buscar al padre de Prilla. Aquí, los habitantes de toda la vida de Nueva Nevae tienen sus viviendas en esta parte de la ciudad. Isha, la alcaldesa en funciones, lo considera su hogar. A ver, papá de Prilla, vamos a ver dónde estás. ¡Oh! Disculpa, tú no serás el padre de Prilla, ¿verdad? Ah, pues sí. ¿Y tú quién eres? ¿Otra aventurera que busca tesoros? En efecto, soy JC. Encantada. Me llamo Ganesha. ¿De qué conoces a mi hija, pues? Acabo de verla en la plaza. La ayudé a buscar a Yum-Yum. No me digas, qué amable de tu parte. ¿Y qué te trae por aquí? Pues Prilla me dijo que tenías problemas con la reconstrucción de vuestra casa tras el terremoto, así que he pensado en echar una mano. Ya veo. Imagino que estás buscando sellos, ¿no? Pues sí, de momento solo tengo uno, así que si hay algo en lo que pueda ayudar, aquí me tienes. Pues sí que tengo un trabajillo del que podrías encargarte. ¡Ay, qué bien! La alcaldesa tuvo una gran idea con esto de los aventureros. Si estás dispuesta a trabajar, ¿por qué iba a rechazarlo? ¡Qué bien! Bueno, ¿qué tengo que hacer? Necesito que recojas un poco de madera para reparar mi casa. Tendrás que adentrarte en el gran bosque a las afueras de la ciudad. ¿Solo eso? Sin problema. Iría yo mismo, pero desde que empezó la excavación he oído que hay toda clase de criaturas en el bosque. Todos están aterrados y no se atreven a adentrarse para verlas ellos mismos. No sabía que la túmulo runa había causado tantos problemas. Ah, te hará falta un hacha, a menos que quieras convencer a los árboles de que se caigan ellos solos. Toma a esta vieja. Toma a esta vieja, me da una señora octogenaria. Gracias, vuelvo en un periquete. Cuídate. Pues tenemos el hacha de nivel 1. Y con esto podemos cortar los árboles del bosque o de cualquier otro sitio para obtener madera. A medida que subas de nivel el hacha, también aumentarás la variedad de madera que obtengas. Y también una poción curativa de nivel 1. Los consumibles, como las pociones y los bálsamos, se guardan en la bolsa almacén. Lo que os decía antes. Si la bolsa almacén está llena, se guardarán en el almacén hasta que los necesites. Asegúrate de organizar tu bolsa almacén antes de salir de aventuras. Y es que no podemos cambiar la bolsa almacén en las mazmorras. Tenemos que hacerlo antes. Entonces, por ejemplo, ahora podríamos elegir. Si tuviésemos más cosas, pero como no tenemos más objetos, no podemos incluirlos. Podemos llevar hasta 5 objetos encima. Aunque sospecho que en algún momento, aunque yo no lo haya conseguido, se podrá ampliar el número de objetos que podemos llevar. Más que nada porque hay mucho hueco ahí. Bien, ahora vamos a hacer esto. Ya que estamos aquí, vamos al gran bosque directamente. Nos lo saltamos. Y vamos a buscar la madera. Enemigos y recursos. Cuando matas a los enemigos y recojas recursos, no volverán a estar disponibles hasta que salgas de la mazmorra. O sea, básicamente, para hacer reset de la mazmorra hay que salir de ella. Es como abandonar el arranque que hemos hecho. Eso significa que si volvemos a entrar después de haber salido, por ejemplo, a descargar todos los materiales y objetos que hayamos conseguido, para vaciar la bolsa y poder conseguir más, se reiniciará la mazmorra. Si no encuentras los recursos que necesitas, vuelve a la base y vuelve a intentarlo después de un buen descanso. La bolsa de recursos es una bolsa diseñada para almacenar recursos recogidos en las mazmorras. Cuando vuelves a la ciudad, su contenido se transfiere a tu almacén. Cuando tu bolsa de recursos esté llena, no podrás recoger nada más. Aunque recuerda que siempre puedes tirar recursos que no necesites. Es difícil llenar en principio la bolsa de recursos. Tienes que farmear bastante. Pero se llena, eh. A mí me ha pasado. Esto, aunque parezca que no, es parte de la ciudad donde estamos ahora mismo. La entrada al gran bosque, podemos movernos fuera. Así que, una vez que entremos aquí, en el gran bosque, si le doy al select, ahora lo veréis, sale la bolsa almacén para usar los objetos. Esa es la diferencia principal. Pero bueno, vamos a buscar madera. Hay que buscar árboles que podamos talar. ¿Dónde están los enemigos, por cierto? Bueno, podemos romper esto con el hacha. Ataque en salto. Podrás ver enemigos voladores en las mazmorras, como esa bolita que hay ahí, voladora. Los ataques con salto son la mejor forma de encargarse de los enemigos aéreos. Muy bien. ¡Bum! Vale, ya hemos tirado un tronco. Necesitamos tres troncos. Dos. Y tres. Ya que estamos, matamos a este, ¿no? A ver si puedo hacer... Si se pone en arcoiris... Ahí está. ¿Habéis visto que ha dado un destello arcoiris? Eso significa... Al hacer el destello, eso significa que hemos obtenido el máximo de experiencia. Vale. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Pues venga, vámonos. Vale. Ya he hecho el... Que antes no lo he hecho. El hacer malabares con los enemigos derrotados para conseguir más experiencia. Ahora mismo, como podéis ver, el combo en el suelo... O sea, en el aire es de un golpe y en el suelo es de dos. No podemos hacer más. Luego hay un pequeño tiempo de... Como de... 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 Cooldown. Esto se puede modificar más adelante. Cuando mejoramos el equipo, obtenemos equipo mejor, podemos modificarlo y pegar más golpes en un mismo combo. Vale. Hemos conseguido cuatro piezas de madera. Una madera corriente y disponible con facilidad. No es el material más robusto, pero serio para construir casitas. Vale. Pues ya que estamos aquí, vamos al distrito residencial a hablar con Ganesha. He vuelto y creo que traigo suficiente. Oh, maravilloso. Por fin podré arreglar mi casa. Te lo agradezco. Esta casa pertenece a mi familia desde hace generaciones. Es mi posesión más preciada. No se lo caería si la perdiera. Mis ancestros deben estar revolviéndose en sus tumbas. Me ha servido de mucho. Toma, aquí tienes otro sello. Gracias, JC. No hay de qué, Prillas. ¿Se está portando bien, Yunyun? Eres muy buena chica. Si todos los aventureros fueran como tú, puede que hasta mi padre entraran razón. ¿Tienes ya algún lugar donde quedarte? No, qué va. Tendré que buscar la posada. Pues me temo que aquí no hay nada parecido a una posada. Y, entonces, ¿dónde se alojan los aventureros? Montan tiendas cerca del distrito de los forasteros. ¿T-tiendas? Aunque dudo mucho que quede espacio para montar otra. Han venido muchos aventureros en estos últimos meses y todos quieren hacerse ricos. Uy, dormir en la calle no me lo esperaba. Si no te importa, tenemos una casita que podríamos prestarte. Casita, más grande que mi casa. Se acaba de ir el inquilino. No es gran cosa, pero es mejor que dormir a la intemperie. Ah, es que no tengo con qué pagaros. Nos has ayudado a Prilla y a mí y ahora tenemos un techo donde vivir. He de ofrecerte lo mismo, no hace falta que me pagues. ¿De verdad? Ten, toma la llave. Está bajando esa colina. Ve a echar un vistazo cuando tengas tiempo. Y todo fue así de simple, ¿verdad? Tenemos otro sello. En cuenta de experiencia. Subimos de nivel. Vamos a ver la nueva casa que tenemos alquilada. Bueno, alquilada prestada. ¿Cómo ves tu alojamiento? ¿Te servirá? Te servirá, digo. Claro que sí, pero ¿de verdad puedo quedarme sin pagar nada? Desde luego, soy un hombre de palabra. De todas formas, si no te importa, agradecería que ayudaras a mi padre como nos ayudaste a nosotros. A tu padre, es decir, al abuelo de Prilla. Bueno, encantada de ayudar, ¿qué hay que hacer? Arreglar la torre del reloj. ¿La torre del reloj? Es posible que hayas visto un pilar de escombros en la plaza. Solía ser la emblemática torre del reloj de nuestra ciudad. Le dije por activa y por pasiva que no disponemos de los materiales para arreglarla. Pero él, ni caso. No digas más, necesitáis ayuda y yo necesito sellos. Gracias. Por cierto, un consejo. Mi padre puede ser un tanto... Brusco. Por no decir algo peor. No dudo en que meterá la pata en algún momento, pero agradecería mucho que pasaras de él. No te preocupes. Estoy acostumbrada a tratar con ancianos y con Vox. No, Karmadog, no mezcles política. Era broma, era broma. Lo siento, me cantares. Gracias, se llama Shiva. Seguro que te lo cruzas si vas a la plaza. La casa de JC fuera de su casa y la base para sus aventuras. Bueno, fuera de su casa, fuera de su hogar, entiendo, de su pueblo natal. Al pasar aquí la noche recuperas toda tu energía. Además, puedes guardar tu progreso tanto en la base como en cualquier letrero de las mazmorras. Si te derrota en un combate, continuarás desde el último punto de guardado. El auto guardado se actualiza automáticamente. Básicamente, ahora, si tenemos una misión, se guarda. Vale. Pues vamos a buscar a Shiva. Estamos a punto de subir a... No, no, acabamos de subir a nivel 3. Ya quería que la barra de vida era el nivel de experiencia, pero no. La barra de experiencia. No hay misiones en el tablón. Usted debe ser Shiva. Y ese es el reloj derruido. Para colmo de males... Disculpe, ¿es usted por casualidad al abuelo de Prilla? ¿No? ¿Y qué si lo soy? ¿Qué le importa a una forastera avariciosa como tú? Me han dicho que necesita que le ayuden a restaurar el antiguo esplendor de la torre del reloj. ¿Y que necesito ayuda? Ya veo, así que quieres llenarte los bolsillos aprovechándote de un pobre anciano. ¿Es eso? Pues no me vas a engañar, largo de mi vista. Oye, oye, que se equivoca del todo, que el padre de Prilla me ha pedido que le ayude. Será inútil, ahora le cuenta todo a los forasteros. Ey, no te metas en esto, forastera, no necesito ayuda de gente como tú. Pero, ¿esto es importante, verdad? Pues claro que lo es. Mis ancestros construyeron esta torre cuando llegaron a Vieja Nevae hace 150 años. Es el tesoro más preciado de esta ciudad. Pues claro que es importante. ¿Vieja Nevae? Pensaba que esto era Nueva Nevae. Vieja Nevae es la ciudad que fundaron nuestros ancestros. Y la abandonaron. A duras penas podía considerarse una ciudad, o eso dicen. Así que la reconstruyeron y la llamaron Nueva Nevae. La torre del reloj es un reflejo de las aspiraciones que tenían para Nueva Nevae. Me duele verla en estas condiciones. Y eso no puede ser, ¿verdad? Por suerte sé muy bien cómo cuidar de los tesoros. No hace falta que me pague nada, buen hombre. Me valdrá un sello. ¿Un sello? ¿Eso que nos dio la chica de Daxa? Ah, es un trabajo arriesgado, pero mejor que lo haga una aventurera antes que nosotros. Vale, ponte a ello. Necesitarás una rama del gran árbol. El árbol más grande del gran bosque. Venga, marchando. ¿Y cómo voy a saber cuál es el más grande? Dame una pista o algo así. Pues el que está más adentro. Es enorme, no tiene pérdida. El que está más adentro. Vale, enseguida vuelvo. El gordo. Vale, vamos al gran bosque de nuevo. Adentro. A ver qué encontramos por aquí. Ahora sí han reseteado los enemigos. Y ahora ya los matamos de... Vale, se me da ya 80. ¡Oh, hemos hecho un crítico! Vale, 80. Perfecto. Hay que intentar... Ahí. Bueno. Aunque no hagamos todo el combo. Si conseguimos pegarle más de una vez. Nos da más experiencia que lo normal. Y aparte también nos puede... Con la suerte nos pueden tirar recursos. Como habéis visto la pingatina esa. Pues está bien. Hay que acercarse para cogerlos. Azúcar. Ya. Y nos están empezando. Como hemos subido de level. Nos aumenta la suerte. Y con ello nos aumenta el porcentaje de drop. Esto es bueno. Vale, 80. Subimos de nivel. Hay que aprovechar para conseguir... Bueno, por encima se puede saber cuánto ganamos en cada nivel. Porque encima del personaje nos salen las estadísticas que mejoramos. Y como podéis comprender, pues... Subir de nivel es importante. Porque seremos más eficientes consiguiendo recursos. Bueno. Cuidado. Estoy concentrando para no liarla. Máximo de experiencia. Porque haremos más daño. Nos harán menos daño. Lo normal, ¿no? Haremos más posibilidad de crítico. Tenemos más posibilidad de drops. También podemos ver... Si os fijáis... Arriba, a la izquierda, debajo de la vida... Tenemos también... Ahí está. Tenemos también el número de recursos que podemos llevar. Llevamos 18 de 50. Segundo. En centro. ¡Ay! Ese último lo he perdido, pero bueno. Cuatro puntillos solo. Cogemos vacuas. Las setas no podemos cogerlas todavía. Aunque es obvio que se pueden farmear. Por lo menos puede parecer, ¿no? Vale. Ahí me he equivocado mucho. ¡Wow! Cuando entra el crítico, mola un montón, ¿eh? Hay muchas cosas que... Se parece que se puede interactuar, pero de primeras... Pues... Hasta que no tengamos pierdas herramientas, no podremos hacerlo. Subimos de nivel otra vez. Daño, defensa, crítico, suerte... Nos ha subido todas las stats en nivel 5. Vale. Los letreros se pueden encontrar en puntos clave para ofrecerte información sobre dónde estás. En los letreros puedes teletransportar a cualquier zona que hayas visitado y también puedes guardar. Fijaos, si ahora hacemos menú y le damos a teletransporte, podemos volver a la entrada, pero no lo vamos a hacer porque no nos interesa. Voy a enseñaros por aquí abajo solo para que lo veáis. Si le damos al mapa, veis que nos salen dónde están los puntos de letreros, que sale la marquita esa azul, y después, pues las conexiones. En el lugar donde nos encontramos ahora mismo tenemos... hay cuatro salidas de esta estancia, pero si vamos por aquí veremos que no podemos pasar por aquí aún. Todo ha subido tiempo. Es que me da mucho miedo este de aquí. Parece que no, pero hay que timearlo bastante bien, ¿eh? Porque tiene un poquito de cooldown el ataque y no se puede hacer todo como uno quiere. Busquemos el gran árbol, a ver si lo encontramos. Oh, vaya. ¿Buscas algo? ¿Eres aventurero? ¿Vienes a por tesoros? Claro, ¿por qué no? ¿Qué es eso? Parece importante. No es más que una piedra. A mí no me parece una piedra normal. Espera, no habrás visto un árbol enorme en tus viajes, ¿verdad? ¿Qué va? Estará más lejos, gracias de todas formas. Alto ahí, princesa. ¿Eh? ¿Qué? El bosque está repleto de monstruos. Si te adentras, puede que no salgas de ahí viva. ¿Monstruos? ¿Qué clase de saqueadora sería si dejara que eso me desanimara? Bueno, pues acabamos de ver ahí... Un personaje. Ya veis que será importante. Cuando veamos cosas también en el suelo que brillan es que se pueden recoger normalmente. Vamos a intentar... Hierba, madera... Intentar coger de todo... A veces está oculto lo que se puede coger, ese huevo de pájaro ahí. Algunos enemigos explotan, como esos que acabáis de ver. Más curativa de nivel 1, de manera que ahora podemos utilizar hasta 2. Bien, frutos secos. Vamos a seguir cogiendo cositas. Letrero. A ver, ¿qué hay aquí? Sí, debe ser este. ¿Qué rama será la mejor? ¿Pero que estoy en Kirby? ¿Qué? Bueno, pues aquí tenemos nuestro primer boss. Batallas contra jefes. Un jefe temible te espera lo más profundo de cada mazmorra. Una vez lo hayas descubierto, solo podrás irte tras derrotarlo. Presta mucha atención y ataca a los enemigos cuando desvelen su punto débil para infligir más daño. Algunos enemigos más fuertes, como los jefes, cuentan con un escudo. El enemigo no recibirá daño hasta que no rompas el escudo. Presta atención al medidor de escudo del enemigo en su medidor de salud. Tu bolsa almacén se usa para llevar objetos como pociones curativas y hierbas. ¿Qué necesitarás para aventurarte las mazmorras? Si ves que tienes problemas para enfrentarte a un enemigo fuerte, mira en tu bolsa almacén a ver qué tienes. Porque además hay potenciadores, no solamente curaciones. Bien, pues ahora vamos a ver que este enemigo tiene un patrón de ataque que nos dice dónde nos va a golpear. Solamente hay que ponerse. Con cuidado. Ya es que como lo he matado, sé lo que hay que hacer. La primera vez casi la lío. Porque si le pegamos así no le vamos a hacer nada porque tiene el bloqueo. O sea, se le puede... Sin problema. Rama del gran árbol. Y mucho ruido y pocas nueces. Logro desbloqueado. Un material valioso necesario para la creación del enter. Ah, los fragmentos de runa, no la rama del gran árbol. Que ya veréis para qué sirven. Ningunos recursos pueden servir como catalizador para fabricar una serie de runas al combinarse con este material. Algunos objetos son más valiosos que otros. Cuando encuentres un objeto valioso no podrás tirarlo. Pero no ocupará espacio en la bolsa de recursos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque así por lo menos no nos estamos perdiendo. No podemos pasar por aquí. No vamos a perder la ocasión de recogerlo. Porque si llevásemos la bolsa llena no podríamos. Vale, no podemos volver con el Select. Pero le damos a teletransporte. Y nos vamos al camino. Al inicio. Y salimos. Bien, pues eso es todo lo que hemos recolectado. Ahora lo podemos ver todo de golpe. Vemos que el fragmento de runa es bastante, bastante raro. En comparación, todo es de una estrella, es de cuatro. Hemos pillado alguno que otro de nivel dos. No está mal. Y eso va directamente al almacén. De manera que si ahora enterramos, pues tendríamos vacío la bolsa de recursos. Y podríamos recolectar más. Además hemos salido de la mazmorra, se resetea, vuelven a salir los enemigos. Bien, volvamos a la plaza. Y ya tenemos la rama para dársela a Shiva. He vuelto. Aquí tienes. Déjame ver. Sí, sí, esto servirá. No hay duda alguna. Es una rama del gran árbol. Podría haberme advertido, ¿no? Del monstruo gigante que me atacó en cuanto me vio. ¿Eh? ¿Disculpa? El árbol demonio. Habría estado bien saberlo de antemano. Nada más. Menos mal que no me arrancó los brazos. ¿Árbol demonio? No puede ser. El hechicero. Los advertí, los advertí a todos. ¿Está usted bien, señor? ¿Tenéis un momento? ¿Interrumpo algo? Shiva, ¿podrías darnos un momento? La roñosa... Que diga, la magnífica alcaldesa en funciones. ¿Qué has dicho? Nada, nada de nada. Disculpa. Shiva, este es Gocto, del distrito forastero. Creo que ya os conocéis, pero permitidme que os presente de manera formal. Gocto. El oro y la promesa de riquezas fue lo que atrajo a Gocto hasta Nueva Nevae, donde se convirtió en el representante de los mercaderes y los aventureros del distrito forastero. Apenas tiene cara de mala persona esta, ¿no? Entiendo. ¿Y qué os trae por aquí? No tengo nada que deciros. Shiva, sé que ambos no estamos de acuerdo con el túmulo. Pero espero que acates mis decisiones. Es que le habla de usted, pero de luego de tú, ¿no? Un poco raro. Espero que acate mis decisiones. Debo pedirle que usted y los opositores dejen de causar problemas en el distrito forastero. El sistema de tarjeta de sellos contribuye en gran medida a crear confianza entre los forasteros y nosotros. ¿Confianza? Ni tú misma sabes lo que significa la palabra. Si tuvieras dos dedos de frente, estarías persiguiendo a todos y cada uno de los aventureros antes de que fuera tarde. Vamos a tranquilizarnos. ¿De qué está hablando? ¿Tarde para qué? ¿De la maldición del hechicero malvado? Os digo que está en el túmulo, el que sufrió la mismísima ira de los dioses. ¿Lo sellaron por algo? Recordad mis palabras. Si rompéis el sello, no solo os enfrentaréis a criaturas endemoniadas. Será algo mucho peor. Esto sí que me parece una aventura. No le dé tanta importancia a esas fábulas, Shiva. ¿Fue una fábula que muriera toda la expedición? ¿Queréis que nuestros niños corran la misma suerte? Esta ciudad está al borde del colapso. La minería nos es beneficiosa y es fundamental para que Nueva Nevae siga existiendo. Eso es. ¿Qué hay de su preciada torre del reloj? Siempre van bien unos aventureros jóvenes y fornidos para reconstruirlo. ¿Me equivoco, jovencita? ¿Eh? ¿Me dices a mí? Ah, sí, claro. Ese era el plan. ¿Ve, Shiva? De verdad, está poniéndose en evidencia. Los jovenzuelos me dicen siempre que se esfuerzan mucho por el bien de esta ciudad y sus habitantes. ¿Cuánto más pretende retrasarnos? Piensa en las consecuencias que tendrá sobre la reputación de su familia. Vale, haced lo que queráis. No hagáis caso a un viejo testarudo como yo. Eh, un momento, mi sello. Ah, dame la tarjeta. ¡Pum! Nos ha recibido un sello. 200 puntos de experiencia. Nos hemos quedado a punto de subir de level, ¿no? Vaya. Pero a nada de subir de level. Pero bueno. Pues ahora habría que hablar con Isha en la plaza. Pero, pero, como no vamos a poder terminar la siguiente misión, lo vamos a dejar aquí. Esto es Eijuden Chronicle Rising. Espero que os haya gustado muchísimo. Yo de verdad, el juego... Luego a partir de aquí, pues como podréis imaginar, vamos a ayudar... Es una pena que no haya podido dar tiempo a verlo, pero vamos a ayudar a los distintos habitantes a reconstruir casas, puestos de trabajo y demás. Y está chulo porque vamos viendo como los edificios se van reconstruyendo en distintas partes de la ciudad. Y a mí me parece muy chulo eso. Porque da ese aspecto de progresión en el juego en el que tú estás colaborando. Y además desbloqueas, pues, nuevos recursos o nuevas instalaciones que te permiten tener, pues, comprar armas, objetos, tener beneficios durante un tiempo. Ya, bueno. Más adelante si jugáis al juego lo veréis. Algo al estilo Bastion, ¿no? Otros tantos juegos. Dark Cloud y tal. Bueno, pues, va mucho en esa línea. Hacer mazmorras, coger objetos, recursos, ver las misiones de qué es lo que hay que hacer, hablar con tal, con cual, ayudar a unos, a otros y progresar al fin y al cabo. Y, ya os digo, no se hace nada pesado, por lo menos el par de horitas que yo jugué por mi cuenta. Se me hizo muy entretenido, muy llevadero y lo he disfrutado. Aunque el juego pueda parecer simple en concepto, porque es verdad que no es especialmente complejo lo que presenta, pero a mí me ha resultado divertido. Así que espero que si lo probáis, pues lo disfrutéis también. Muchísimas gracias, como siempre, por haber visto el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Si ha sido así, os pediría que considerarais hacer esas cosas de las métricas de YouTube, que tanto le gusta a YouTube, que compartierais el vídeo, suscribierais, le diéseis a la campana, al comentario... Ese tipo de cosas. Dadle a me gusta, os las sabéis, no os voy a machacar con ello. Simplemente si pensáis que merece la pena, pues yo de verdad lo tengo muy en cuenta y os lo agradezco de corazón. Espero que paséis un magnífico resto de día y que seáis muy felices. Y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao, chao.